con necesidades especiales. Como pueden ver aquí, nuestra misión es impulsar a los niños con dificultad de adaptación a integrarse en su entorno para poder desarrollarse. Sabemos que estos niños, según la discapacidad o capacidad que tengan, no pueden adaptarse al 100% en su entorno, pero con los servicios que nosotros ofrecemos como empresa, pueden adquirir la necesaria para poder integrarse al entorno social. Esta es nuestra misión, que es ser una institución de cuidados especializados, innovadora e inclusiva en el ámbito de la salud. Tenemos como objetivo principal brindarle a la sociedad una institución de confianza donde podemos brindar un cuidado especializado, como enfermeros que somos, y técnicos de enfermería, entre otros. En esta empresa ofrecemos diferentes tipos de servicios. Los servicios se van a adaptar según la necesidad que tenga el niño. Pero también tenemos servicios generales que van desde seguir el tratamiento o terapia prescrita por un profesional de salud, a crear juegos interactivos y actividades que ayuden a desarrollar su salud. capacidad cognitiva y social. Para aprender más sobre la administración, por favor pueden pasar con mi compañera allá atrás. Buenos días, buenas, buenos días. Como decía mi compañero, nosotros somos CECNEC, una empresa encargada para dar atención y cuidados a niños con necesidades especiales. Funcionamos como un tipo de guardería. Nosotros estamos aquí entregados bajo un equipo de enfermeros y enfermeras del Politécnico de último año, los cuales no solamente tienen la preparación necesaria académica, sino también tienen la experiencia necesaria con cada una de las patologías en cada uno de los niños. Nuestras patologías varían desde síndrome de Down hasta autismo, cada uno con sus respectivos tratamientos y con sus respectivos cuidados. Aquí los voy a dejar con el jefe de nuestras chicas, el cual les va a decir de primera mano qué nosotros hacemos con los niños y qué tratamientos utilizamos. Hola, mi nombre es Giovanni y esta es nuestra empresa CENEC. Soy el enfermero encargado de la parte práctica que se realiza con otros niños. Principalmente nosotros trabajamos con lo que es la terapia sensorial, trabajamos lo que son los cinco sentidos, vista, olfato, tacto, y lo que nosotros hacemos es que ponemos juegos específicos para que cada niño pueda estimular este sentido. Por ejemplo, en este momento estamos leyendo cuentos con lo que podemos estimular el lenguaje para que ellos puedan pronunciar bien la fonética. También tenemos muchos muñecos texturizados donde ellos pueden identificar los tamaños, grandes, pequeños, también pueden sentir si está frío, si está caliente, si es rugoso, si es liso. También tratamos mucho lo que son los colores, también, para que ellos aprendan a diferenciarlo y distinguirlo independientemente. Más que un trabajo, para nosotros es una vocación de servicio porque ellos tienen necesidades especiales y ellos no tienen que adaptarse necesariamente a nuestro entorno, sino nosotros adaptarnos a esas necesidades. Muchas gracias. Ahora paso con mi compañera Mayoli, nuevamente, que la va a ser. Pues, eso es lo que es ECNEC, es una empresa encargada para trabajar por los niños, es una empresa encargada para trabajar con los niños, cada uno de ellos, para brindarles un espacio donde ellos puedan recrearse y también puedan sentirse parte de la sociedad y a la vez se sientan cómodos y felices mientras crecen con amor. Gracias por su atención. ¿De qué da los niños? Ok, nosotros estamos trabajando de niños menores de 12 años, de 12 años para abajo, y lo comenzamos a aceptar desde los 6 meses. Entonces, ¿cómo va a aceptar un niño? Aquí, en la guardería. Principalmente tiene que llegar administración. Nosotros pedimos el diagnóstico del niño y los cuidados especiales que debe tener el niño. Después de tener eso, se vienen las instalaciones, se les dice la cuota, los días que el padre quiere que el niño venga y ya inmediatamente está dentro de la institución.